Ya llegué, cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Ya llegué, cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita, una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Una miradita, una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Una miradita, una miradita, una miradita Una miradita, una miradita, una miradita, una miradita que yo sienta amor